La tengo desde el 2015, sentimentalmente significa mucho para mí, ya no me identifico con esta prenda Ha sido muy difícil para mí que él saque cosas de su clóset Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video conmigo Mi nombre es Marcela, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, el día de hoy les traigo un video súper, súper emocionante para mí Me dan muchos nervios de solo pensar todo lo que va a pasar ahora Lo que vamos a hacer en el video de hoy es a sacar muchas cosas de mi clóset Porque lo que quiero es reducir la cantidad de ropa que tengo Lo que quiero es dejar las cosas que realmente sí uso y me gustan usar Yo sé que en el momento del embarazo pues es difícil poder usar toda la ropa que uno tiene Pero yo ya sé más o menos qué es lo que sí me queda y lo que no me queda Lo que sí uso y lo que definitivamente no he usado inclusive antes de estar embarazada Entonces lo que voy a hacer es una depuración completa de tendencia minimalista Para sacar un montón de cosas que no necesito tener en mi clóset Aquí tengo mi caja donde vamos a poner todo ¿Qué creen? ¿Será que sí la lleno o no la lleno? Y no se preocupen, esta caja es de los regalos del baby shower No es que yo me la pasé comprando cosas que nada más son todo el tiempo Entonces tengo mi caja Y vamos a ver si la llenamos o no Y vamos a donar todo eso que ya no uso, no necesito Siento que va a ser un desprendimiento de muchas cosas Y eso me da mucha emoción Me da como felicidad Poderme deshacer de cosas que ya no necesito Y como quitarme encima un peso mental Porque ni siquiera es algo que de verdad me pese Sino que es algo más visual, mental, psicológico Ya no voy a tener como esa carga de decir Esto no lo uso pero lo voy a dejar ahí Esto ya no me lo pongo porque ni siquiera es que me guste mucho Pero pues ahí lo voy a dejar porque pues me costó dinero Pero no, ya voy a quitarme todas esas marcas como de la mente Y voy a empezar a poner en esta cajita Todo eso que realmente no necesito tener aquí Y que no uso Estos buzos Todos estos buzos que son así Cuellar Tortuga Los tengo desde el 2017 18 creo Los traje de Colombia Y aquí si los usé Pero bueno ya La verdad no Pues ya, ya no los quiero tener Ya son muy viejos Ya no los uso Ahí los tengo Entonces toditos, toditos Los voy a sacar Realmente pensando en lo que voy a usar Ya después de que tenga a Jacob Pues esos son buzos que ya no me quedan ni siquiera desde antes Me quedan muy corticos Entonces ya después siento que no van a ser parte de mi estilo Como madre Ya no, o sea No van a ir conmigo Creo que ya evolucioné un poco en mis gustos de ropa Entonces por eso también los voy a sacar Y voy a dejar los que realmente me gustan Y me llenan Y me siento cómoda Y me hacen feliz Bueno, aquí abajo tengo otros buzos Que son como más sport Así como más casuales De estos solo voy a sacar Este Que realmente lo tengo desde el 2015 Entonces ya cumplió su ciclo conmigo Bueno Y este también Que también lo tengo desde el 2015 Y ya está como manchado Ya casi no lo uso La verdad ni me abriga Porque el material no es tan caliente Entonces pues también lo voy a sacar Son esos buzos que uno compra como en el aeropuerto Cuando uno va a viajar así Y que quiere llevar algo extra O sea como un regalito Algo así Este buzo lo compré ahí Y pues bueno No es la mejor calidad Entonces pues Pasando a este lado Tengo todas las camisas Aquí tengo todas mis camisas Como de vestir Cuando yo trabajaba en oficina Sí, en corporate Pues usaba muchas camisas elegantes Y muchas sí, muy formal Porque me tocaba vestirme formal Ya que no me tocaba vestirme tan formal Entonces pues casi no uso La misma ropa que usaba antes Igual con los buzos Entonces hay camisas que ya no uso Que también tengo hace mucho tiempo Y pues también las voy a sacar Ok, de esta camisa tengo que hablar Porque esta camisa la tengo hace mucho tiempo Y está enterita La verdad es que no quisiera sacarla Porque sentimentalmente significa mucho para mí O sea como que le tengo mucho apego sentimental a esta camisa Porque me gusta mucho Me parece muy bonita Es muy... No sé, me gusta mucho Y la verdad no quiero Me cuesta Me cuesta salir de esta camisa Pero la última vez que me la puse Fue por lo menos hace un año Y la tengo ahí precisamente Por el valor sentimental que le tengo Entonces Me voy a despedir de esta camisa Con mucho amor Así como dice Así como dice Maricondo Que uno se tiene que despedir de la ropa Que uno ya no quiere Pues muchas gracias camisa Por acompañarme tantos años Me gustas mucho Me pareces muy linda Pero Creo que has cumplido mi ciclo conmigo Y hablemos de este tipo de ropa Esta camisa Pues la compré en el verano pasado Me parece Como les decía Ahorita Uno evoluciona con sus gustos Uno evoluciona con su ropa En la forma en como uno se viste En la forma en como uno También se quiere ver reflejada en su ropa A otras personas Esto ya no refleja lo que yo soy ahora Ya no es parte de lo que Ya no me identifico con esta prenda Entonces por eso también me voy a deshacer de ella Porque no refleja lo que yo soy Y pues no vale la pena tenerla guardada en mi closet Todo esto son bufandas Bufandas Que Dios mío He coleccionado desde hace mucho tiempo Porque tuve una época En la que las bufandas me fascinaban Entonces como que las guardaba Y nunca nunca me hiciste ellas Y creo que es el momento de hacerlo Y por último Y por último Este closet Que es el closet de los vestidos Es el momento de hacer que ayudas a usar vean qué tan satisfactorio es poder sacar cosas que uno ya no necesita ya no usa de verdad es un peso que uno se quita encima gigante así que yo les recomiendo mucho que hagan esa terapia que si les duele si les da muy duro si de verdad no puede si es muy difícil para ustedes poder un día coger todo eso que no que no usan que ya no les gusta que ya no necesitan y ponerlo en una cajita de donación entonces yo les recomiendo que puedan escoger una prenda cada semana algo que se den cuenta que ya no usan y lo vayan poniendo afuera o si de pronto tú eres de las que le gusta comprar demasiada ropa entonces cada vez que compres una prenda tienes que tomar una prenda las que ya tienes y sacarlas y entonces una por una cada vez que una entra la otra sale entonces de esa manera también vas reemplazando esas prendas que ya no necesitas que ya no usas que ya no te gustan pero que igual sigues acumulando y manteniendo en tu clóset bueno y aquí está el resultado de la depuración de mi clóset saqué muchas más cosas de las que pensaba que tenía la verdad no sabía que tenía como tantas cosas que no me hacían feliz y que ya quería salir de ellas cada vez que las miraba como que decía no no te quiero en este clóset así que te pongo a un lado amigos como están quiero darles un pequeño update hoy es sábado y no se imaginen lo que acaba de pasar bueno dejen de contarles un poquito el contexto se acuerdan que yo organizé mi clóset entonces todos los vestidos que tenía en el clóset de allí los pasé para acá y pues aquí tengo el resto de mi ropa así que ahora me cabe todo como en un solo lugar en el clóset de este lado saqué todos los ganchos que me sobran tengo un montón y se me ocurrió la maravillosa idea de poner todos los uniformes del army de mi esposo en este clóset entonces para que él tuviera como un lugar donde pudiera él tener sus uniformes del army los traje para este lado les voy a mostrar entonces vean esos son todos los ganchos que me sobraron después de toda la ropa que saqué y como tenía el espacio desocupado entonces traje todos los uniformes de él los colgué acá creo que por ahí hay todavía unos que faltan pero esos son los que puse aquí entonces como que no nos van a estorbar de ninguna manera pero bueno les digo contar entonces el cuento es que hoy le dije a mi esposo bueno amor vamos al trip store vamos a ir a dejar la caja de la ropa que saqué de mi closet porque pues la voy a donar toda entonces él me dijo bueno yo por ahí tengo dos sacos que quiero poner en tu caja entonces yo le dije bueno vamos a ver es ha sido muy difícil para mí que él saque cosas de su closet entonces pues el hecho de que el mismito me dijo que tenía dos sacos para sacar pues yo le cogí la cuerda de una y le dije listo vamos a mirar qué es lo que tienes entramos al clóset de él y empezó a sacar los sacos que me dijo que tenía entonces él mismo empezó a sacar otros pantalones y me dijo no este pantalón me queda y se empezó a poner todo se empezó a medir como las cosas que quería quedar y empezó a sacar otras que no o sea el mismito dijo bueno este ya no este ya no este ya no y resulta que después de probarse hay varias cosas que ya no creía que le quedaban y que ya no le gustaban resultamos sacando una bolsa entera de la ropa del closet de él lo que me hace muy 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 feliz porque él está aceptando y está valorando el hecho de que ya no necesita guardar cosas que no le gustan que ya no le quedan que ya están viejas y las tiene ahí colgadas sin razón la verdad entonces me siento como muy orgullosa de este día de lo que acaba de pasar porque ahora voy a sacar una caja completa de lo que yo saqué de mi closet y una bolsa completa del closet de él entonces vamos a ir a llevar estas dos esta caja que voy a poner toda esta ropa en bolsas de la ropa en bolsas Tenemos la caja de la cocina que no la hemos sacado todavía Porque precisamente queríamos hacer el ejercicio completo Si no han visto el video de la depuración de la cocina completo Lo voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean Pero esa caja de las cosas que sacamos de la cocina todavía la tenemos ahí Entonces hasta el día de hoy vamos a ir a donar esa caja Porque mi suegra cogió algunas cosas que teníamos ahí Un amigo de mi esposo también vino un día y como que escogió algunas cosas que le servían a él Y bueno, pues eso es lo importante, o sea, eso está bien A mí me parece que repartir las cosas así que a otra gente le funcionan, pues excelente Entonces lo que quedó ahí que nadie pues ya quiere Entonces lo vamos a ir a donar el día de hoy también Entonces los voy a traer conmigo para que vean Porque es que no es solo el proceso de sacar cosas de la casa y meterlas en cajas y ya Sino es la satisfacción completa de ir y dejarlas en el lugar donde sabemos que alguien las va a usar Y pues se van a usar y alguien de verdad las va a necesitar Entonces no saben lo feliz que me hace ver esto Un progreso pequeño pero es un progreso Creo que el siguiente reto son los zapatos de él Si has llegado hasta este punto del video es porque estás sintiendo por allá adentro esas ganas de depurarte closet Así que te doy todo el ánimo para que vayas y lo hagas Para que vayas y te pares enfrente de tu closet y veas toda la ropa Y decidas que es lo que quieres sacar Que es lo que ya no necesitas Que es lo que no te gusta que sigues guardando ahí Así que ve, hazlo, no te de miedo Vas a sentir un alivio por dentro Pero que es inexplicable de verdad Cuando uno saca cosas que le acumulan el corazón y la mente Es muy satisfactorio poder hacer esa limpieza Porque no es solo limpieza física del lugar del closet Sino también es como una limpieza casi que espiritual y mental Que uno no, o sea, que no lo puedo explicar Simplemente pasa y uno se siente como liberado Así que dale, tú puedes, ve, hazlo Si te falta ese impulso Te lo doy ya para que vayas y lo hagas De verdad que espero que este video les haya gustado Y les haya inspirado para que ustedes hagan lo mismo En sus hogares, en sus closets, en sus casas Y esto realmente aplica para cualquier espacio de la casa Gracias por vernos hasta el final Espero que no se pierdan los siguientes videos Porque vienen muchas cosas de depuración Me siento muy, muy, muy identificada con esa tendencia minimalista Ahora que estoy viendo los resultados Y que mi esposa también los está viendo Así que no se pierdan ninguno de los videos que vienen Y gracias por vernos hasta el final Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho, bye